Los parámetros serán lo que nos ha pasado. Ante situaciones excepcionales, no podemos aplicar siempre lo que se aplicaba habitualmente. Vamos a considerar el 2020 en complemento o en coordinación con el 2021, vamos a considerar una continuidad y vamos en definitiva a trabajar porque los aprendizajes establecidos se logren por parte de nuestros estudios. ¿Qué pasa con los comedores de periódicos? ¿Se habilitaron ya y bajo qué protocolos se habilitaron? Ayer habilitamos con la anuencia del Ministerio de Salud Pública a volver paulatina y gradualmente a los comedores escolares. Esto quiere decir que nosotros vamos a ir haciendo los estudios, ustedes saben que los tenemos en las escuelas rurales. A partir de ahora vamos a comenzar con los comedores en todos los centros educativos, cumpliendo con los protocolos correspondientes, en particular el Ministerio nos indicó el de las cantinas y los restaurantes. ¿A partir de cuánto? ¿A partir de cuánto? Estamos, va a ser paulatino, la resolución se adoptó ayer y por lo tanto podremos en definitiva resolverlo la semana próxima. ¿Qué pasa con los privados? Lo mismo, se aplica para todos, es para públicos y para privados. ¿Pueden usar microondas? Bueno, el tema del microondas, con las previsiones de limpieza correspondiente y con la secuencia que está establecida, sí se puede usar. Gracias.